... ...para el Sevilla Fútbol Club y para su museo es un auténtico honor... ...recibir hoy el trofeo Pichichi de Juan Garza... ...trofeo de 1955 que ganó nada más y nada menos que Alfredo Di Stéfano... ...es un grandísimo trofeo que lo que va a hacer es enriquecer las vitrinas del Museo Cevillista. Nosotros las familias lo único que hemos hecho es traer aquí la copa... ...que es lo que quería mi padre que estuviera aquí en el Sánchez Pichuá... ...nos hemos puesto de acuerdo con mi madre y todos los hermanos... ...y aquí la hemos traído con mucho gusto. ¡Suscríbete al canal!